Diputados locales de la 60 legislatura del Congreso local afirmaron trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Salud en iniciativas que sean positivas para garantizar salud de calidad a los guerrerenses. Lo anterior en la comparecencia del secretario de Salud Lázaro Mazón Alonso y el director del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, Abiel Molina Bello, ante la Comisión de Salud en el Congreso local. Salud Lázaro